Los trabajadores adheridos al Sindicato de Estiva y Alija de Mazatlán están cerrando diciembre con el manejo de 13.000 toneladas de varilla de acero, además con la importación de 4.500 vehículos que se transportan vía marítima por este puerto. El líder de ese gremio sindical, Víctor Reyes, se dio a conocer que durante este mes registraron bastante movimiento en los muelles de la Administración Portuaria Integral, pues se recibieron 9.000 toneladas de chatarra, más de 2.000 contenedores con mercancía diversa y 6.500 toneladas de sal. Víctor Reyes manifestó que el movimiento de mercancía vía marítima por Mazatlán ha permitido mantener al 70% la ocupación laboral de los estibadores. El líder sindical de los estibadores considera que este año ha sido favorable para los trabajadores que realizan labores de carga y descarga de mercancías en el muelle de la API. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.